Hola, hoy te queremos mostrar una nueva y emocionante herramienta que revolucionará la manera en la que interactúas con los videos en tus clases. Se trata de Class in the Box. Imagina que quieres hacer una clase sobre Frida Kahlo y que encuentras un video en YouTube que te pueda ayudar a motivar a tus alumnos. Lo estás revisando y de pronto encuentras un fragmento de información esencial que necesitas destacar. Con Class in the Box no hay problema, simplemente colocas un pin. De esta manera, puedes vincular la pintura de la columna rota del artista para que tus alumnos puedan analizarla con mayor detenimiento. Más adelante, cuando se toca la relación de Frida con el artista Diego Rivera, puedes colocar un pin que lleve a los estudiantes a un formulario donde les preguntarás qué opinan de esta relación. Pero eso no es todo. Con los tags podemos resaltar alguna sección del video. En este caso, recogiendo una sección donde se hable del museo de Frida Kahlo. Así, llevamos la clase por un viaje imaginario al museo, despertando la curiosidad. Y por qué no, tal vez la oportunidad perfecta de preparar a tu clase para un próximo viaje de campo al museo. Explora y disfruta la magia de esta herramienta mientras transformas tus clases en una aventura multimedia llena de diversión y de conocimiento. Somos parte de Class in the Box en Latinoamérica. Si deseas adquirirlo para tu colegio, contáctanos y te acompañaremos en su implementación y capacitación de todo tu equipo docente. Hay que transformar la educación. ¡Yeah! Mi vela para eso es el mejor Hay que transformar la educación para construir juntos un mundo mejor Hay que transformar la educación ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! Gracias.